Es todo aquello que se brinda sin reservas Una flor, un beso, la ternura del amor La Navidad es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella, que de siempre es amor En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño No se oye nada, así son los síntomas de la deficiencia de vitamina B1 y B6 Si sientes molestias como el hormigueo en las manos, el pinchazo en los dedos Y el adormecimiento en los pies, este puede ser tu caso Pero con Neurobión y la combinación óptima de vitamina B1 y B6 Es posible aliviar estos síntomas y olvidarse de estas molestias Es un medicamento, no excede su consumo Si los síntomas persisten, consulta al médico Esta Navidad será mágica Disfruta con los que amas momentos deliciosos compartiendo nuestras galletas Y viviendo experiencias únicas en NavidadNoel.com La Navidad es Noel Compártela más que en la Navidad Tanto sabe mejor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Olímpica, señor! ¡Niños! ¡Llegó la hora de armar las salchetas para la familia! ¡Sí! ¿Salchichor y salchichas sanera rica? ¡Listos! ¿Y los chorizos, las otras salchichas y cervecero rica? ¡Ya están! Y no te olvides de las salchichas viena de rica ¡Uy, sí! Con los productos rica, las salchetas son más rendidoras y cuidan tu bolsillo Ponle un extra de felicidad a tus regalos Nuevo Todo Rico Tributo Caribe Con el auténtico sabor del Caribe colombiano Una mezcla única que rinde tributo a su gente y su sabor Nuevo Todo Rico Tributo Caribe ¡Pruébalo por solo dos mil doscientos pesos! ¡Está buenísimo! Porque ajá Con eso sugerido en presentación de cuarenta y cinco gramos No se te olvide cada año realizar La revisión tecnomecánica Trae tu moto o tu auto al CDA Al CDA Movilidad Bogotá Mejor evita que te pongan comparendos Evita preocupaciones y mándalo a revisar CDA Movilidad Bogotá Revisión tecnomecánica CDA Movilidad Bogotá CDA CDA Movilidad Bogotá Carrera setenta y tres a setenta y siete a treinta y dos Abierto las veinticuatro horas De la abuela Celebrando en Navidad Con buñuelos y natillas De la abuela En esta Navidad de la abuela Su ingrediente secreto es el amor De la abuela les desea una feliz Navidad Y un próspero año nuevo ¿Qué estás haciendo? Yo Escuchando Olímpica y Perro ¡No! Llega la mejor feria del juguete Con juguetes nacionales importados a precios de feria Donde siempre en la calle trece con veintiocho frente a la estación Transmilenio Ricaurte Desde las ocho de la mañana Desde el primero y hasta el veinticuatro de diciembre La feria está ubicada en la calle trece con veintiocho Parque Avero Vigilado Comodidad y seguridad Apoya el comercio local Doscientas familias te esperan para iluminar su Navidad Somos la mejor feria del juguete En Movistar adelantamos los regalos de Navidad Ahora todos los paquetes prepago todo en uno ultra Te dan doble regalo Gigas gratis y monedas virtuales que puedes cambiar por más regalos Compra ya en tu tienda más cercana o en Movistar.co Nadie te da más Movistar Aplican términos y condiciones Somos All Park Cocktail Cumbiana Un homenaje a nuestro sabor Ese que nos invita a cambiar el guión de los atardeceres Prepáralo con hielo Un shot de All Park 12 Sumo de naranja, soda y decora con limón Perfecto para vivir momentos únicos Diallo te invita a disfrutar con responsabilidad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas siempre agentes a menores de edad Cuarenta por ciento volumen de alcohol Vamos en familia a descubrir y compartir Un mundo de sabores y colores sin fin En Navidad cocinar y disfrutar con todos que amas de verdad En tiendas de uno vas a encontrar todo lo que buscas para regalar Tiendas de uno de todos y para todos Súmate a los más de quince mil ganadores al mes jugando Paga Millonario de tres y cuatro cifras Por sólo seis mil pesos IVA incluido Y podrás ganar un acumulado millonario que inicia en setecientos dieciocho millones de pesos Apuéstale a tu suerte en los puntos de venta, aplicación o web PagaToro Chance es un juego de suerte y azar concedido y vigilado por la Lotería de Bogotá para el territorio de Bogotá y Cundinamarca ¡Para de bolas que se está acabando el año! ¡Faltan diecisiete! ¡Rosa de lo que queda! ¡Como mil diecisiete! ¡Adiós! En Droguerías Cafán pide tus domicilios sin salir de casa. Llama al seis cincuenta cincuenta y dos veintidós o compra en drogueríascafán punto com punto ceo. Encuentra tu droguería Cafán también en éxito. Carulla, surti mayorista y al coste. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado supersubsidio. Gran remate navideño Renault. Visítanos en nuestra red de concesionarios en Bogotá y Sabana del nueve al veintisiete de diciembre. Acércate y aprovecha beneficios hasta de cuatro millones de pesos en tu Renault. No te quedes sin comprar el tuyo. Aplica en condiciones y restricciones. Sacar el libro de recetas de la abuela. Ir al supermercado por los ingredientes. A abrir, mezclar, cocinar, hornear. Al final, el resultado será el mejor cuando compartes en familia las tradiciones con una Coca-Cola. La Navidad siempre encuentra la manera de reunirnos. Coca-Cola. Llévales regalos a todos. La Navidad Olímpica te alcanza para todo. Tu familia amenece lo mejor al momento de viajar en bus por Colombia. Entra a pinbus.com y compra tus pasajes con descuentos de temporada. Elige viajar cómodo. Elige Pinbus. Si la cooperativa en donde tiene sus ahorros está inscrita a Fogacop, puede estar tranquilo, porque su dinero está protegido hasta por un monto de veinticinco millones de pesos. Ingrese a fogacop.gov.co y conozca más. Donde están sus ahorros cooperativos está Fogacop. Entidad vinculada a Hacienda y Crédito Público. Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si eres un productor local en Bogotá y quieres mejorar tus ventas, la Secretaría de Desarrollo Económico trae para ti Hecho en Bogotá Market. Visítanos en www.hechoenbogotá.gov.co e inscríbete. Y no te pierdas esta gran oportunidad. Hecho en Bogotá, una nueva forma de comprar y vender local. Solo los invencibles estudian en INCAP. Matrículate en uno de nuestros programas técnicos y vínculate a una de las 700 empresas patrocinadoras. Ingresa a www.incap.edu.co o escríbenos al WhatsApp 313-434-8080. En INCAP somos invencibles. Para los que se preguntan dónde conseguir el regalo perfecto y al mejor precio, en esta temporada les tenemos la solución en COAG. Todos los jeans están de moda a solo 79,900 pesos. Así que los esperan en COAG. ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando el INCAP es el RECA. Ya, ya, ya llega la feira del Brasier y Solo Cucos, la nueva colección de ropa interior femenina íntima navideña. Nuevos encajes tipo suizo, nuevos colores de moda, lindos estraples con realce. Y como siempre, a los mejores precios. Brasieres a tan solo 19,900 pesos. Sí, desde 19,900. Porque esto solo se ve en la Navidad. De la feira del Brasier y Solo Cucos. Centro Comercial Gran Plaza, local 156, Soacha. Ya la ovejarisca, ya las promos branchos. Del nueve al dieciséis de diciembre, en branchos del Centro Comercial Nuestro Bogotá. Descuentos especiales en calzado, ropa y accesorios deportivos. Aplicar términos y condiciones. Branchos, tu tienda deportiva. Navidad, época de amor y fraternidad familiar. Zona S, en el corazón de San Andresito, San José, tenía sus compras con una espectacular pinta. Ven, gana y os rendir tu dinero. Comprando en los centros comerciales, Puerta Grandes, San Vicente Plaza y Puerto Príncipe. Zona S, la decisión inteligente. Cuida a los niños menores de cinco años de las infecciones respiratorias agudas. Si tienes gripa o tos, usa tapabocas. Hazlo por los más pequeños de la casa. Tu hijo respira mejor sin ira. Una recomendación de EPS Famisanar. Conoce más en www.famisanar.com.co. Vigilado Super Salud. Tu éxito trae para esta Navidad el plan perfecto para toda la familia. En busca del árbol de Navidad. Un mágico show musical con nuestros exploradores. Éxito hasta el próximo 18 de diciembre. En tu éxito country. Adquiere tus entradas a través de tuboleta.com. O en los puntos éxitos seleccionados. No hay Navidad como la nuestra. ¡Colímpica, señor! Señor, ¿usted sabe cuánto falta para la estación del centro empresarial? Uy, no, hijo. Esa ya la pasamos hace diez minutos. Tos, bájese ya y devolvas en el siguiente bus. ¿En serio? Ay, déjenme salir, por favor, déjenme pasar. ¡Ah! ¿Dolor de cabeza? Alivialo rápidamente con aspirina efervescente. Es un medicamento. No exceso, Kusuma. Si los síntomas persisten, Kusuma es un médico. Celebra la magia del fútbol y Navidad con Tadá. Pide tus polas en botellas retornables. Y al regresarlas en tu siguiente pedido, podrás ahorrarte hasta nueve mil pesos por cada petaco. Cuando compras con la opción, tengo botellas, no las entregas vacías y te las regresamos frías. ¡Tadá! Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En Movistar adelantamos los regalos de Navidad. Ahora todos los paquetes prepago, todo en uno ultra. Te dan doble regalo gigas de gratis y monedas virtuales que puedes cambiar por más regalos. Compra ya en tu tienda más cercana o en Movistar.co. ¡Nadie te da más! Movistar. Aplica en términos y condiciones. Mi época favorita del año. A ver, querido Santa, para esta Navidad quiero una bicicleta nueva. ¡Claro! Querido mecánico en el cielo. Esta carta es diferente. Para esta Navidad quiero unos frenos nuevos, un cambio de aceite. Este diciembre tu Chevrolet también hizo carta de Navidad. Visita tu concesionario Chevrolet y conoce el portafolio de servicios que puedes regalarle a tu carro. Agenda ya tu cita en chevrolet.com.co. Olímpica Estéreo, rinde homenaje a nuestros símbolos patrios. Himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Superfinanza, entidad vigilada por la Superfinanciera de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Se metió! Arbolito, natilla, puyuelos, villancicos. La Navidad se siente con Olímpica Estéreo. ¡Se metió! ¡Vallenato es olímpico en serio!